Música 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 Bueno, ya saqué bastante y de buen tamaño El río está creciendo mucho y trae muchos camalotes que se desprenden de las costas Nunca puede faltar Siempre hay uno de estos tirados cuando voy a pescar Y acá sale con masa y todo eso porque hay armado acá Es redondo Tenéis que mostrarles el tiro que nadie gana No, 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 no Bueno, ahí vino mi hermano Manuel ¿Estabas picando? Si Estabas con unas provisiones, yo me estaba quedando de hambre Vamos a tomar un chinaco, un rico chinaco A mí me parece que me picó Esta semana no picó nada Está alto el río ¿Te gusta? Uh, que rico que está, bolero Voy a ver si la caña tiene carnada Maravilloso ¿La caña está? ¿La caña está? No, no Lo puse de aflojar acá porque ahí va a ronchar No vamos a tirar ¿La caña está? Tengo un mato grande Es un armado chancho ¿Lo tenés ahí? Sí, un armado chancho ¿Lo tenés acá? Ni más Voy a gozar, tenés ahí Bueno, voy a bajar a buscarlo Voy a bajar a buscarlo Tenerlo ahí ¿Le pongo o le voy a bajar? No, no, dejalo, dejalo Yo lo voy a bajar Ah, mirá, tengo que ir a lo extra Sí, estoy con una línea Qué rato que nos acaba un armado chancho Gracias a vos Recién había salido un gato acá dentro, no sé dónde se metió Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Como tira ¿Qué es esto? Como tira, loco Inmenso Gigante No sé cómo voy a hacer para agarrarlo No sé si ahí se ve No sé si se ve No sé si se ve No sé si se ve Gracias por ver el video.